Así empieza la jornada de María en su estudio de Londres, una ciudad a la que han llegado muchos artistas con el fin de cumplir su sueño. En Reino Unido valoran mucho los artistas españoles, valoran mucho el legado histórico que tenemos sobre nuestras espaldas y la cultura. La obra estrella de esta licantina es este zapato escultura con un título muy sugerente. Men at your feet es un derrumbamiento de hombres desnudos a los pies de una mujer que caza un zapato de tacón. Son ediciones limitadas a partir de 2.000 euros que pronto podríamos ver en un escaparate. Ya estoy en proceso de llevar el diseño a un calzado real. Una creación que la ha convertido en la única española que ha expuesto este año en la muestra de la Real Sociedad de Artistas Británicos. En Londres hay miles de artistas, escultores, pintores que luchan por hacerse un hueco, pero también hay muchos mecenas que buscan artistas que se salen de lo común. Es el caso de Sandra del Aslo, a la que algunos llaman la varonesa Thyssen de Reino Unido. La gracia y la calidad del dibujo es lo que le llevó a comprar obras de María, nos cuenta la directora de la Fundación, que preserva el legado de Philip Del Aslo, un pintor húngaro de origen humilde que acabó retratando a principios del siglo XX a las principales familias reales europeas, incluida la española. Todo un ejemplo de tesón para los artistas de hoy.